Hola, soy Campbell y mientras te dejo con una selección de videos de mis shows, quería contarte que soy trans. ¿Sabes? En esta lucha por entender mejor mi identidad, he podido al fin iniciar un proceso de sanación con mis tetas. Ahora, más que nunca, entiendo la necesidad de sanar mi historia con ese par que ha estado conmigo por poco más de la mitad de mi vida. Ese par que tanto gozo me ha traído, pero que igualmente me ha hecho sufrir y derramar infinitas lágrimas. El Entenderme Trans me ha regalado la posibilidad de despedirme de ellas, de abrazarlas, de pedirles perdón por el mundo y la sociedad, de acariciarlas unas cuantas veces más, de compartirlas, de enorgullecerme por su grandiosa belleza, de mostrarles al mundo una última vez y luego al fin poderles decir adiós. Hoy lanzo esta recolecta para poder pagar mi mastectomía. Esto, ya que el sistema de salud colombiano aún no reconoce mi identidad y esto hace que sea demasiado complejo llevar mi proceso de transición. La mejor parte es que si decides participar, no solo estarás ayudándome en mi proceso, sino que también podrás recibir un increíble portafolio con piezas audiovisuales, musicales, poéticas, artesanales, callejeras, entre otras cosas lindas. Te agradezco por haberte quedado hasta aquí y espero haberte motivado a participar. Y recuerda que el dinero no es la única participación posible. Si deseas apoyarme con donaciones de tu arte o tienes otro tipo de propuestas, no dudes en contactarme. ¡Chau!